Me quieres llevar al pollo, a los tacos. ¿Tú crees que te va a alcanzar a donde yo quiero ir? El día de hoy tendré una cita con una hija de un millonario. La verdad le gustan cosas bastante costosas. ¿Qué puedo hacer para conquistarte? Podrías darme un carro, bolsas caras, algo así. ¿A ti te conquistan con las cosas materiales? Pues, o sea, sé lo que valgo. Vamos a ver si se enamora de mí o por lo que aparente te dejas conquistar. O sea, yo te hice algo, pero con gente de mi altura. Ay, no sé si me entiendas, pero de mi clase. Mi bolsa vale mucho más que todo lo que traes puesto y tu café de 3 pesos. Hola. Hola, ¿cómo estás, Sofía? Adelante, siéntate, toma asiento. Ya tenía ganas. Ay, no, hay mucho tráfico aquí, ¿no? Un poco, sí. El chofer, batallé mucho en llegar, el tráfico aquí en esta área. Ay, ¿traes chofer? Sí, ¿tú no? Pues sí, yo también tengo el chofer, pero yo le llamo Uber. Sí, nunca te he visto. ¿Y tu carro? Por eso pues te digo, o sea, vengo en Uber y es como mi chofer, ¿no? No, no, sí, sí. Pero o sea, tu carro. ¿No tienes carro o cómo? Mejor, ya, mejor cuéntame un poco de ti. ¿Desde dónde vienes? Vengo desde Beverly Hills. O sea, imaginaba que va a valer la pena, ¿no? El que me traigan hasta acá. ¿Qué onda? ¿No vamos a pedir más? Mira, yo pienso en todo, entonces mira. Traje un pequeño latte. ¿De qué le echaste? De lactosa, ¿no? Ah, ok. Supongo que te va a gustar. Yo me imagino que te va a gustar. No, no me gusta. ¿No te gusta? No. ¿Qué te gusta? Dime qué te gusta. No sé, algo como más nice, ¿no? Si quieres, no sé si te gusta el c... Está muy rico. En serio, estamos aquí al lado, nos vamos caminando. ¿Los biscuits? Estás jugando, ¿no? Si yo con mi bolsa Versace, cómo me arreglo, mi celular, voy a pisar esos lugares. O sea, ¿tú piensas eso? Yo ni los he probado ni los quiero probar jamás. Entonces si te invito por unos taquitos, unas enchiladas. Ay, no, no, ni cuentes conmigo, ¿qué haces? No como tacos. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Eres vegana o qué? Güey, ¿quién come tacos? Mejor dime, dime a dónde quieres que te llevo y ahí te llevo a donde tú quieras. ¿Me quieres llevar al pollo, güey? A los tacos. ¿Tú crees que te voy a alcanzar a donde yo quiero ir? Tú dime, tengo mis ahorros, tengo mis ahorros. Ay, no, ahorros de toda la vida. Créeme, no pasa nada. Pero ya, no quiero perder mi tiempo, o sea, ¿qué onda contigo? ¿Qué, qué? ¿Qué quieres saber? Mira, yo soy un libro abierto, yo soy un libro abierto. Pregúntame lo que quieras. O sea, es que en tus redes sociales yo entiendo otra cosa. Carros, marcas, ¿y dónde está todo eso? ¿Tus papás? ¿Qué onda? Mira, mi papá trabaja en lo que es la construcción y mi mamá es cocinera. Cocina muy rico. Mira, para cuando quieras sí, te puedo invitar a mi casa y mi mamá se rifa. Dejas conquista. O sea, yo soy algo pero con gente de mi altura. Ay, no sé si me entiendas, pero de mi clase. Pues siento que las clases no nos diferencian, ¿no? O sea, siento que las clases no es así. O sea, tú y yo estamos totalmente diferentes. Podrías darme un carro, bolsas caras, algo así. ¿A ti te conquistan con las cosas materiales? Pues, o sea, sé lo que valgo. Es que, o sea, me evades mucho esta pregunta. Y te lo hago preguntar y pregunté, ¿qué onda con tus carros? Todo eso que... Yo por eso acepté venir contigo. ¿Eres pura apariencia o qué onda en tus redes sociales? Pues mira, te voy a ser sincero. Los carros con los que me tomo fotos y todo, pues son de un amigo mío. O sea, ¿en serio? Sí, es bien buena onda el vato. ¿Y esos lentes que tradicionalmente te los prestó? No, de hecho, estos yo los compré. Pero como te digo, dime, ¿qué carro te gusta más? Y le digo a mi compa y mañana me lo presta para ir a dar la vuelta. O sea, ¿es en serio que me estás diciendo estas cosas en carro prestado? ¡Qué vergüenza! ¿No tienes tú para comprar tus carros o qué? ¿Tú crees que yo salí con alguien así? Pues mira, estás saliendo. O sea, sí, porque presumes una vida totalmente diferente, digna de mí. Mira, o sea, eres todo lo contrario. Sé que en unos cuantos años si me das la oportunidad, nos damos la oportunidad, sé que no te vas a arrepentir. Güey, jamás te daré la oportunidad. Sé muy poco para ti. Claro que sí, o sea, me voy a ir, ¿sabes qué? Mira dónde me trajiste. O sea, mi bolsa vale mucho más que todo lo que traes. Fue tu café de tres pesos. Fíjate, lo que está. Nada más me hiciste perder mi tiempo. ¿En serio? La verdad, es que no sé si es tanto las chavas que tienen lana. Porque como claramente Lolo sabía que era una chica con que tenía lana. Pero lo que más gacho se me hace es que como una persona puede hacer menos a otra persona simplemente porque tiene más dinero, más cosas materiales y todo. Lo cual yo siempre he dicho que las cosas materiales no dicen lo que en realidad vales o lo que en realidad eres. Simplemente es algo que... X, para mí sí se me hace algo X. Y bueno amigos, la verdad, ustedes déjenme aquí en los comentarios si en realidad así son las chicas con dinero, todas las chicas con mucho dinero. Si ustedes con eso en alguna etiqueta ahí digan, ¿Así eres en realidad? O si no. Yo soy Michael Anaya y nos vemos en otro video. Bueno, me voy con mi café de tres pesos. Ni modo. No. 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 Gracias por ver el video.